En el marco de la Agenda del Bicentenario 2025, presentada el 2013 por el Presidente Evo Morales Aima y elevado a rango de ley el 2015, que plantea 13 pilares para la erradicación de la extrema pobreza, soberanía productiva, tecnología y alimentaria, entre otros objetivos, y la Agenda 2030, aprobada el 2015 por la Organización de Naciones Unidas, donde se proyecta que las personas vivan una vida digna sin pobreza y en igualdad de condiciones, procurando la protección del planeta y los recursos naturales. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural promovió un proceso de construcción para establecer la política industrial de Bolivia. En este sentido, realizó el 25 de abril en La Paz la precumbre de la micro y pequeña empresa, Artesanía, OECAS y OECOMS, y el 16 de mayo en Santa Cruz, la precumbre de Mediana y Gran Empresa. En los encuentros donde participaron todos los actores productivos de Oriente, Occidente y de otros puntos del país, se concentraron una diversidad de necesidades y propuestas de desarrollo regional y nacional. Estos aportes sustanciales fueron trasladados a la Cumbre de Desarrollo Industrial, Manufactura y Artesanía, llevado adelante el 27 y 28 de junio de la presente gestión en la ciudad de Cochabamba. Nunca antes hemos podido reunirnos todas estas instancias para trabajar una política industrial, una política para poder mejorar nuestro país. Los eventos contaron con el apoyo permanente de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, la Organización Internacional de Trabajo, OIT, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, entre otras entidades. En este caso, en el Estado Plurinacional de Bolivia, bajo todos los lineamientos de la Agenda Patriótica, la Agenda Bicentenario, el PEDES, los planes sectoriales, venimos desarrollando esta actividad en conjunto con estos actores que lideran el proceso. La Cumbre se construyó en el primer encuentro nacional altamente participativo, organizado por el Estado. A la misma concurrieron todos los actores vinculados al desarrollo productivo, los empresarios privados, los micro y pequeños empresarios y los artesanos, quienes junto a la representación de los trabajadores sindicalizados del país, construyeron la Declaración de Cochabamba, Agenda de la Productividad, el Desarrollo y la Inversión Nacional. Hay un solo objetivo, de hablar de un plan industrial, de hablar de un plan de desarrollo y crecimiento de nuestro país, bajo la garantía de nuestra propia función política del Estado. Nuestro Estado se espera la inversión privada, tanto nacional como internacional. Este documento sintetiza los ejes estratégicos para el desarrollo productivo en la visión de consolidar la política industrial del Estado Plurinacional de Bolivia. La Cámara Nacional de Industria celebra que se haga este evento, celebra que tengamos una oportunidad para expresar nuestro plan de industrialización y nuestra propuesta de industrialización para Bolivia y para el siglo XXI. Las propuestas consensuadas por los actores productivos responden a las áreas de formación y capacitación, insumos para la producción, investigación, innovación y tecnología, productividad y empleo, mercados, financiamiento, regímenes y tramitología, bioeconomía circular y medio ambiente. Hemos podido ver, por ejemplo, el lanzamiento de la plataforma digital que nos presentaron, y me parece algo muy bueno, muy importante para la modernización de la administración pública, donde de manera digital ya se van a realizar trámites online, donde el ciudadano, el empresario, el trabajador, en fin, todos, vamos a acelerar los procesos, abaratar los trámites. La Declaración de Cochabamba establece nuevos mandatos expresados en sus ejes temáticos, los cuales son la adecuación de los planes curriculares de formación técnica según las necesidades de la actividad empresarial e industrial en el país. Por primera vez se han unido dos instituciones que a otra hora eran confrontadas. Estamos hablando de la Central Obrera Boliviana y de la Confederación de Empresarios Privados. Consideramos que la unidad propiciada por la ministra Nel de Asifuentes es lo que de aquí en adelante va a marcar un principio y un final. Lo destacable es que se ha conformado una comisión que va a tener dependencia del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. A través de la misma se va a hacer un seguimiento para la implementación de todas las recomendaciones que se está planteando en cuanto a las conclusiones del evento. Eso es lo más destacable y por ello mismo creemos que es importante la realización de esta y de futuras cumbres, dado que por primera vez se está haciendo énfasis en la necesidad de la industrialización del país. La incorporación o ampliación de biotecnología en el sector agroindustrial, preservando la calidad de los alimentos para el consumo humano. Importantes criterios ya como decisión política de este ministerio, del gobierno, tomando en cuenta que se quiere fomentar la productividad empresarial siendo privada y siendo estatal. Vamos a ser capaces de generar empleo, vamos a generar, vamos a ser generadores de empleo directo y vamos a poder reactivar el aparato productivo y ser uno de los sectores como siempre más potenciados de Bolivia para poder recabar a toda la juventud que hoy en día está saliendo bachiller, para que vea que el emprendimiento que hay en Bolivia y el apoyo que va a haber a la micro y pequeña empresa y a todo generador de empleo va a ser grande y que los futuros jóvenes profesionales vean en la microempresa poder plasmar todos sus sueños. La simplificación de los trámites relativos a la producción a partir de estos nueve ejes temáticos queda ahora la tarea de trabajar conjuntamente mediante una comisión de seguimiento e implementación donde participarán todos los actores de la economía nacional con el objetivo de plasmar progresivamente los acuerdos alcanzados consolidando a corto, mediano y largo plazo la política de Estado Industrial en el marco del modelo económico, social, comunitario y productivo y de la Agenda del Bicentenario 2025.